¿Qué hora es, pingüino? Es la hora ocho, en punto. Estás en sintonía de... Pingüino Radio, la radio de la gente. Este año será diferente y trae nuevas oportunidades en el Centro de Formación Técnica Estatal de Magallanes. Matrículate en algunas de nuestras carreras técnicas en turismo, veterinaria, mantención de sistemas acuícolas y administración de sistemas logísticos. Energía, mención en eficiencia energética. Inicia ya el proceso de matrícula en nuestra sede en Porvenir o a través de www.cftdemagallanes.cl. Estamos adcritos a la gratuidad y a todos los beneficios estudiantiles. CFT Estatal de Magallanes, abriendo caminos para la educación técnico profesional. Pingüino Multimedia, único canal digital, 4.1 en la región de Magallanes. Y en sus señales, canal 4, señal abierta. Canal 30 de la señal por cable. Canal 10, en Puerto Natales. Canal 62, en Porvenir. Canal 42, señal claro. Noventa y cinco punto tres FM, quinientos noventa AM y triple W punto elpingüino punto com. Con el auspicio de Nueva Temporada Primavera Verano en el Arte de Vestir. Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Carnicería Andino, carne fresca todos los días. Clínica Veterinaria Peto, farmacia y pet shop. Espacio Pime, tu bodega inteligente. Presenta Noticias AM en Pingüino Multimedia. Muy buenos días, bienvenidos a las noticias. Es la una, no, no es la una. No es la una. No es la una. Son las ocho de la mañana con dos minutos. Sí, señor, estamos en vivo. No es que estemos grabados. Ocho de la mañana con dos minutos. Estamos comenzando las noticias de este día. Martes 15 de febrero. 15 de febrero. Hoy día con seis grados de temperatura hasta ahora. Seis grados tenemos. Y estamos desde los estudios de Avenida España. 9593 de nuestra señal de televisión. Facebook Live. Y nuestra señal clarísima. Digital FM también. Y digital televisión. Gracias a todos quienes comienzan a sintonizarnos. Y que lo hacen durante todo el día. Pero que hasta ahora están centrados en las noticias. El próximo encuentro de noticias es a la una de la tarde. Y después ya al cierre a las 21 horas. Vamos a estar repasando distintos temas. Algunos policiales. La situación de la pandemia en Magallanes. Etcétera, etcétera, etcétera. Con los siguientes temas a tratar de acá hasta las poquito antes de las nueve de la mañana. Estos son los titulares. Abogado Arcos confirma indagaciones en lugar específico por caso Arex. Magallanes disminuye en más de mil casos menos en una semana. Y desciende a los 1.503 casos activos. En tanto, el Minsal informó que Punta Arenas avanza a fase 3 desde las 5 de la mañana de mañana miércoles. Y en materia de emergencias, un hombre en situación de calle fue encontrado sin vida al interior de camión que usaba para penortar en Punta Arenas. Y una persona falleció en accidente de tránsito ocurrido en Puerto Natales. Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes a través del noticiero de Pinguino Radio. Muy bien, ya les di un adelanto del tiempo. Hasta ahora tenemos 6 grados. 6 grados de temperatura en Punta Arenas. A ver, ¿qué proyecta entonces meteorología para el día de hoy? Vamos viendo por acá. Las máximas sobre todo para la región de Magallanes. Torres del Paine va a tener 13 grados. Punta Arenas 12 grados. Claro, lentito para que la gente se programe en relación a su vestimenta salir. Hoy día se esperan 12 grados para Punta Arenas. La mañana va a estar con chubascos, cosa que está pasando hasta ahora. Está pasando chubascos débiles en Punta Arenas. En el transcurso de la tarde, Punta Arenas va a tener también nubosidad parcial. Un poco de viento hasta 60 kilómetros por hora. Y durante la noche, chubascos débiles. Poco de viento, pero más chubascos débiles. Y en la noche, hoy día se estiman vientos hasta 80 kilómetros por hora. Un poco más fuerte ya en el transcurso de la noche, señala meteorología. Hasta ahora, 7 grados, señala meteorología. Y la máxima para el día de hoy será de 12 grados. Eso para Punta Arenas. Para el resto de las comunas, resto de las provincias. A ver, vámonos a Puerto Natales. Que anuncia el tiempo para hoy día en Puerto Natales. Una máxima de 13 grados. Lluvia débil hasta ahora en la mañana en Puerto Natales. Chubascos y nubosidad parcial y viento hasta 60 kilómetros por la tarde. Y chubascos y viento hasta 60 kilómetros por hora en el transcurso de la noche. 13 grados de máxima para Natales el día de hoy. Por venir va a estar con chubascos débiles gran parte del día. Y en la noche, dice por acá, granizo con viento. Mire, va a estar granizando esta noche en Porvenir. Para la mañana va a estar con chubascos débiles. Y en la tarde chubascos débiles y viento hasta 60 kilómetros por hora. Tienen 7 grados hasta ahora en Porvenir. Y la máxima será de 12 grados, se estima, para hoy martes 15. Y Puerto William, que señala la temperatura, el tiempo para Puerto William. Una máxima de 12 grados para el día de hoy. Chubascos débiles durante la mañana, nubosidad parcial y chubascos en la tarde. Y chubascos débiles y nublado. Y también granizo. También granizo anuncia para Puerto William. Así entonces va a estar el tiempo. Torres del Paine, 13 grados. Natales, 13 grados. Punta Arenas, 12 grados. Porvenir va a presentar 12 grados. Y Puerto William también 12 grados, señor, para hoy día. El tiempo en la región de Magallanes y Antártica chilena. Desde la Patagonia chilena. Te informas del acontecer regional y nacional en Pingüino Radio. Perfecto. Yo le hago caso a lo que usted me diga. Vamos al Pingüino. La edición del día de hoy. Edición digital que está disponible desde las 6 de la mañana. La 4.955. Titular principal, Diario El Pingüino. Caso Arex. Aseguran avances y realizan nuevas indagatorias en una parcela. Mayores detalles en la página 3. ¿Qué más trae el diario El Pingüino? Bromista que dio falso aviso de bomba en aeropuerto pagará 100.000 pesos. Es un hombre de 57 años. Mire la bromita. Acidente vehicular en Puerto Natales deja, lamentablemente, una persona fallecida. Hay 7 lesionados. Mayores detalles en la página 10. Casos activos de COVID-19 en nuestra región caen a 1.503. Y Punta Arenas mañana, a contar de las 5, avanza fase 3. Fotografía principal, protestas por asesinato de camionero, retrasa abastecimiento regional. Y ahí se ve esa góndola vacía absoluta. Sin verduras, frutas, etc. Rodrigo Sepúlveda, ex-Seremia de Educación, asume como director regional de Mejor Niñez. Y en la parte superior, piden a Contraloría analizar acuerdo con la ONU. Habló el consejero electo regional, Alejandro Riquelme. Punta Arenas, la nueva prórroga de la licencia de conducir y el inicio del pago del permiso de circulación. Y hombre en situación de calle fue hallado sin vida al interior de un camión Porter. Se investiga el hecho. Perfecto. Esos son los principales temas que trae nuestro diario digital, gratis, la 4.955 para esta mañana. 95.3 en FM y 590 en AM. Estás en sintonía de tu emisora de siempre. Siempre. Y ahora es 8 de la mañana con 10 minutos. Vamos con la estrella de Chiloé. ¿Qué trae la estrella de Chiloé para esta mañana? Cuatro comunas retroceden a la fase de transición frente al alza de casos de COVID en Chiloé. Protestan por falta de personal, también exportada el día de hoy. Cuatro comunas retroceden a transición frente al alza de casos. Protestan por falta de personal en el hospital. Defensa recurre ante la Corte Suprema para anular juicio y fallo por femicidio. Son algunos de los temas que trae la estrella de Chiloé para esta mañana. Centro Integral atiende a 29 mujeres víctimas de violencia grave en Chiloé. E indagan osado atraco en céntrica agencia de juegos en Ancut. Son algunos de los temas que trae y titulares. Es la estrella de Chiloé en este martes 15 de febrero. Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes a través del noticiero de Pingüino Radio. Y para las provincias de Ushuaia y Río Grande, en la provincia argentina, en la Patagonia argentina, se suspendió el juicio por lesiones gravísimas ante la ausencia de los dos médicos con pedido de captura. Esto está ya en el juzgado correspondiente con la jueza Cecilia Cataldo. Conductor tuvo que ser rescatado de su vehículo tras violento vuelco en el sector Cabo Domingo. Esto en la ciudad de Río Grande. Y una familia sufrió un despiste en Ruta 3 a causa de un reventón de un neumático. Un accidente de tránsito con un menor fue trasladado al hospital. Son algunos de los temas policiales que trae el resumen esta mañana en la provincia argentina para Ushuaia y Río Grande, en la Patagonia argentina chilena. Diario, radio, televisión y página web. Esto es parte de la multimedia más grande de la Patagonia chileno-argentina. A partir de este momento, usted quedará informado con Pingüino Multimedia. Bueno, usted se quiere programar pensando en PCR, en antígeno y en la vacuna. A ver, le voy a dar un adelanto. Punta Arenas, hoy día toma de PCR, prográme, se vaya. Es gratis. Usted sabe que en otros países cobran el PCR. Bueno, acá en Chile es gratis. Hoy día toma de PCR para que ya se vaya preparando en su descanso, en sus vacaciones. Hoy día solo el gimnasio de la Confederación Deportiva, desde las nueve y media hasta las doce, y el segundo turno es de las dos y media hasta las cuatro y media. ¿Ok? Anotó COVID hoy día gimnasio Confederación Deportiva, esto en Punta Arenas, nueve y media a doce, y desde las catorce horas con treinta minutos hasta las dieciséis con treinta. Perfecto. Vamos con las noticias. Partamos con este caso Arex, abogado Arcos, Juan José Arcos, confirma indagatorias en lugar específico por caso Arex. Luis García nos trae la siguiente información. Un mensaje que comenzó a circular por Facebook durante el fin de semana encendió las alertas en el caso Arex. Se trata de una joven que asegura ser vidente y mantiene contacto con Ricardo Arex, joven desaparecido desde hace ya más de dos décadas. A raíz de lo anterior consultamos al abogado de la familia, Juan José Arcos, el que manifestó que las teorías que apunta la joven no serían tal, y sino que se están realizando diligencias, pero en otro sector distinto a donde manifiesta la joven. De igual manera, el abogado fue enfático en señalar que la investigación que lleva adelante la ministra Marta Pinto han sido buenas considerando el alto índice de avance que ha registrado la investigación, y esto da tranquilidad tanto a la familia como a la comunidad en general, considerando que se están realizando diversas diligencias. Entre ellas, se solicitarán diligencias a otras entidades para que puedan colaborar en la búsqueda del joven. Referente a las diligencias en tal, señaló que no se puede referir, considerando que esto podría perjudicar a la investigación que se está realizando. Bien, hasta ahí entonces detalles. Vamos a estar ampliando, sin duda que es una noticia que vamos a estar siguiendo a través de Pingüino Multimedia. Este caso, Ricardo Arex. Ocho de la mañana con quince minutos, ocho con quince en vivo, día martes. Sigamos con otras informaciones. Vamos con el balance COVID, la situación que se está viviendo en Magallanes, y que vamos a informar de que disminuye en más de mil casos durante esta semana, y desciende a los mil quinientos tres casos activos. En tanto, el Ministerio de Salud informó que mañana Punta Arenas avanza de fase, va a fase tres, desde las cinco de la mañana de este día miércoles. Patricio Piña, y lo último, la actualización sobre el COVID en nuestra región. En el último reporte sanitario, se notificaron en Magallanes, 228 casos nuevos de coronavirus. De ellos, 113 son de Punta Arenas, 24 de Puerto Natales, 11 de Porvenir, 5 de Cabo de Hornos, uno de otra región, y 75 son aún reportados por laboratorio. De la cifra anteriormente señalada, 133 son sintomáticos, 21 son asintomáticos, y 47 son confirmados por antígeno. El 48% de los casos positivos fueron encontrados a través de búsqueda activa, los que son producto del análisis de 743 muestras de PCR, donde 181 de ellos dieron positivo, alcanzando una positividad diaria de un 24,4%, y una positividad promedio semanal de un 23,8. Con respecto a esto último, según toma de muestra, Magallanes es la décima primera región más alta en cuanto a esta materia. En tanto, en cuanto a la tasa de incidencia, la región más austral disminuyó a 830 contagiados por cada 100.000 habitantes, siendo la novena más alta en el listado. Con este aumento, la región alcanzó los 1.503 casos activos confirmados, siendo 868 de Punta Arenas, 273 de Natales, 67 de Porvenir, 12 de Cabo de Hornos, y el resto correspondiente a otras comunas. Hasta la fecha, son 43.688 los casos confirmados acumulados, y 41.505 los confirmados recuperados. En tanto, son 547 los fallecidos totales, los que solo en el transcurso del mes han subido en 22 personas en total. Pero más allá de esto último, lo cierto es que Magallanes ha disminuido en más de 1.000 casos menos de COVID-19 en una semana, descendiendo así a los 1.503 casos activos confirmados actuales. Esto ya que entre el lunes 31 de enero y el domingo 6 de febrero se registró un total de 3.031 casos nuevos, mientras que entre el lunes 7 de febrero y el domingo 13 del presente mes, los casos positivos totales fueron de 1.983. Por lo mismo, este día lunes se informó que su capital regional, Punta Arenas, que al igual que Magallanes, ha tenido registros favorables en los últimos días, ha sido una de las siete comunas que avanzará fase 3 desde las 5 horas de la mañana de este miércoles. Con respecto a esto mismo, el Ceremi de Salud, Eduardo Castillo, indicó las siguientes palabras. ¿Avanza en la preparación en la región de Magallanes, Punta Arenas? Reiteramos la información entregada por las autoridades nacionales del Ministerio de Salud en el reporte de hoy, en el cual se informa que Punta Arenas, a partir de este miércoles 16 de febrero a las 5 de la mañana, avanza a fase 3 en el plan Paso a Paso. Esto ha sido gracias al trabajo colaborativo de toda la comunidad de Magallanes, de los equipos de salud, del sacrificio que sabemos que ha significado para parte del comercio que ha tenido que disminuir sus actividades, de muchas personas que restringieron actividades sociales y tuvieron que suspender eventos que tenía organizados. Queremos agradecer el compromiso de todas las autoridades locales, pero sobre todo de la comunidad que ha aceptado el llamado que hace unas pocas semanas hicimos para reducir la movilidad, para aumentar el nivel de participación en vacunas, para cuidarnos, para testearnos, y eso ha permitido que esta vez, en poco tiempo, podamos avanzar nuevamente de fase. Esto obedece también claramente a la disminución de notificaciones positivas y de casos activos en las últimas semanas. Respecto de la red integrada COVID-19, compuesta por establecimientos con camas UCI-UTI e integrada por el Hospital Clínico Magallanes, el Hospital Doctor Augusto Desmamburgo de Puerto Natales, el Hospital de las Fuerzas Armadas y la Clínica Red Salud de Magallanes, se registra un 78% de ocupación, con disponibilidad de 12 camas críticas, 5 camas UCI y 7 UTI, mientras que los ventiladores mecánicos invasivos alcanzan un 65% de ocupación, con 15 equipos ocupados y 8 disponibles. En cuanto a los hospitalizados, en la red de salud público-privada hay 294 personas hospitalizadas. De esta cifra, de ellos se registran 47 personas con diagnóstico de COVID-19, lo que corresponde al 16% del total. Estos están distribuidos en la siguiente forma, 22 personas que están en aislamiento, 10 en la UTI y 15 en la UCI. En tanto, por otro lado, en residencias sanitarias, actualmente hay 21 usuarios en 18 habitaciones, quedando 14 habitaciones disponibles. En cuanto a los testeos preventivos, este martes estará disponible, así como toda la semana, de lunes a viernes, la toma de PCR en el gimnasio de la Confederación Deportiva, de 9.30 a 12 horas y de 14.30 a 16.30 horas. Bien, ahí está entonces la actualización de los casos COVID, ha ido bajando. Debido a eso, mañana entonces Punta Arenas, esto netamente tiene que ver con los aforos, ya baja de fase, y vamos de fase 2 a fase 3, ya, de fase 2 a fase 3. Es buena noticia esa, sin duda. Las otras comunas todavía se mantienen en fase 2. El anuncio solamente fue para Punta Arenas. Reiteramos lo que señalaba Patricio Piña, hoy día, martes 15, usted se puede ir a vacunar con cuarta dosis, siempre y cuando tenga más de 55 años y se haya vacunado hasta el 22 de agosto con su tercera dosis. Tiene el gimnasio, tiene el Sijum, tiene el Liceo Luis Alberto Barrera y el MOL. Desde las 10 de la mañana en el gimnasio, Confederación Deportiva. Desde las 9 en el Sijum. Y desde las 10 en el Liceo Luis Alberto Barrera y en el MOL. Ahí está, clarito para que usted vaya y se vacune con la cuarta dosis. ¿Cierto, clarito? Clarito. Vamos con más informaciones. Un resumen de los hechos policiales. Justamente. Vamos con Juan Carlos Álvarez, que nos tiene detalles. Siempre atento, Juan Carlos Álvarez, de lo que está pasando en Magallanes. Hombre en situación de calle, lamentablemente fue encontrado sin vida al interior de un camión y una persona falleció en despiste con posterior choque en Puerto Natales. Estas noticias las trae resumidas Juan Carlos Álvarez. Mantenemos en el transcurso del día dos informaciones que han ocurrido. Una en la capital de Última Esperanza, hablemos de la ciudad de Puerto Natales, en donde un furgón tipo Casa Camping, que es denominada, ¿verdad?, volcó en un sector de la ciudad de Puerto Natales, a lo cual fue necesaria la presencia de personal de bomberos de rescate y también personal del SAMU y carabineros de esa localidad. En esta Casa Camping eran ocho los ocupantes de este vehículo, en donde quedó dentro de un previo producto de este volcamiento. Por lo que tenemos señalado también y algunas averiguaciones, ninguno de ellos mantendría lesiones de carácter de extrema gravedad. Fue un volcamiento, ¿verdad?, donde quedó sobre el interior de un previo y trabajó bomberos en conjunto con SAMU y también carabineros, ¿verdad?, para poder atender a los pacientes. Habían unos fuera de este camping y otros que estaban en el interior, en donde fueron estabilizados y derivados hasta el hospital clínico de la ciudad de Puerto Natales. Ninguno de ellos con lesiones de carácter de extrema gravedad. El otro hecho ocurrió acá en nuestra capital regional de Punta Arenas. Durante la mañana concurrimos hasta el sector de Prolongación General del Canto, esta parcela 50, denominada parcela 50, en donde justamente al interior de esta parcela una persona adulto mayor pernoctaba y vivía al interior de un camión tipo porte ubicado en el lugar. Los dueños de este previo, de esta parcela, ¿verdad?, autorizaban que esta persona en situación de calle concurra a pernoctarias a dormir en el lugar y justamente en transcurso de la mañana de este día lunes se percata en verdad que la persona no tenía movilidad. Rápidamente se dio cuenta personal de Carabineros y en cuanto llegan al lugar esta persona lamentablemente se encontraba fallecida. Carabineros da cuenta al fiscal de turno y este, justamente, el Ministerio Público instruyó que personal del laboratorio de criminalística de Carabineros concurra a hacer los peritajes del cuerpo de este malogrado hombre, la verdad que estaba al interior de este vehículo en donde perdoctaba. Justamente de este hecho se descartó la participación de terceras personas en la muerte de este hombre en donde fue remitido al servicio médico legal. Cuando una vez terminaron los peritajes por parte del laboratorio de criminalística, la abocada de Carabineros de Magallanes, conversamos con la jefa de esta entidad, la capitán Leslie Concha, y nos señaló lo siguiente respecto a los peritajes de este cuerpo. Informamos el fallecimiento de una persona, adulto mayor, por requerimiento de la fiscalía concurrimos, efectuamos las pericias técnico-científicas a fin de establecer lo ocurrido y el cuerpo está trasladado a servicios médicos legal para la autopsia y determinar la causa de muerte. Por una inspección visual no hay intervención de terceras personas, por lo tanto, le entregamos la tranquilidad a la ciudadanía, pero no obstante, como es un trabajo técnico y científico, va acompañado por el trabajo de servicios médicos legal y las muestras que nosotros levantamos son enviadas al laboratorio. Por la información que nos entregan, efectivamente, estaba pernoctando en el camión con la autorización del propietario del terreno. Como decíamos anteriormente, se descartó la participación de terceras personas en la muerte de este hombre, en donde la autopsia revelará, verdad, la causa real de la muerte, en donde fue enviado al servicio médico legal el transcurso ya pasado el mediodía de día lunes. Bueno, lamentable noticia, de verdad, lamentable noticia. Antes de hacer la pausa, 8 de la mañana y 26 minutos. Señor, me pude ayudar con este mensaje. Hay una señora que necesita reunir dinero y se está realizando un gran bazar. Están vendiendo ropa, parcas, zapatos, peluches, etc. Tienen ahí sus precios que son bien módicos. Esto atiende Manuel Rengifo 2174. Manuel Rengifo 2174 es la sede vecinal del barrio 18. ya de las 11 y media hasta las 7 y media de la tarde. Va a estar toda la semana juntando dinero, reuniendo ahí cositas para vender, parcas, zapatos, peluches, etcétera, etcétera, etcétera. Necesita reunir un dinero. Manuel Rengifo 2174. Ahí está el aviso entonces pasado para la vecina que nos escribió hace un instante. El alto, lo hacemos, la pausa, en el país, 8 y 27 y volvemos. Con el auspicio de Nueva Temporada Primavera-Verano en el Arte de Vestir, Meumático San Jorge, profesionales por siempre. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Carnicería Andino, carne fresca todos los días. Clínica Veterinaria Peto, farmacia y pet shop. Espacio Pime, tu bodega inteligente. Para la comuna de Porvenir es muy relevante que una institución de educación superior prepare a jóvenes profesionales follinos que puedan mostrar nuestro territorio de la mejor forma. Podemos ofrecer a los jóvenes estudiantes que no tienen que emigrar, sino que se les puede entregar las herramientas para generar un gran cambio en el desarrollo del turismo en Tierra del Fuego, uno de los lugares más hermosos del mundo. Estamos adcritos a la gratuidad y a todos los beneficios estudiantiles. CFT Estatal de Magallanes, abriendo caminos para la educación técnico profesional. Peto, pet shop, clínica veterinaria y farmacia. En nuestro pet shop tenemos los mejores productos para regalonear a tu amigo peludo. Reserva tu horita en nuestra clínica veterinaria. Fono celular más 56 944751053, avenida Salvador Allende 01393. Segundo piso, edificio ubicado hacia el mar. Peto, pet shop, clínica veterinaria y farmacia. Usted ya nos conoce. Llevamos más de 40 años al servicio del automovilista magallánico. En San Jorge, hoy no solo somos neumáticos, contamos con una línea de inspección mecánica para identificar fallas tanto en el tren delantero como en el sistema de frenos. Además, contamos con un gran stock de repuestos y servicios mecánicos para todas las marcas de automóviles encontrando amortiguadores, piezas de suspensión, repuestos de frenos, filtros y lubricación. Todo en un solo lugar. Centro Automotriz San Jorge, avenida Bulnes 01350, esquina José González. Colores, texturas que nos transportan al verano. Ven a conocer la nueva temporada de primavera-verano en el arte de vestir. Las mejores marcas en un solo lugar. Te esperamos en todas nuestras tiendas y también online en www.elartedevestir.com Alphadoc Premium creado con los ingredientes de la más alta calidad para cubrir todas las necesidades nutricionales de tu mascota. Elaborado con harina de carne y hueso de res como primer ingrediente para su óptimo desarrollo muscular. Su composición en formato adulto contiene no menos que el 24% de proteína potenciado con ácidos grasos esenciales omega 3 y 6. Te invitamos a que tu mascota viva la experiencia Alphadoc Premium. Es la hora 8. 30 minutos. Las 8 y media. Tomamos contacto hasta ahora con Héctor Barrientos de Transbordadora Austral Brum. Muy buenos días Héctor. Muy buenos días. Ferri Patagón Zarpa con destino a porvenir a las 9 de la mañana. Horario de retorno a porvenir Punta Arenas 14 horas. El día de hoy se realizará un segundo cruce Punta Arenas porvenir a las 17 horas pernoctando en Bahía Chilota porvenir para hacer par el día miércoles 16 a las 9 de la mañana desde porvenir con destino Punta Arenas. Cruce Primera Angostura comienza a las 8 y media de la mañana. Horario continuado hasta las 22.30 horas con ferries Cahuéster y Pionero. Servicio Isla Riesco Río Verde comienza a las 8 de la mañana. Horario continuado hasta las 19 horas con ferry Bahía Azul. La recepción de carga menor con destino a Puerto Williams se recibe los días lunes solamente en la tarde, martes y miércoles en jornada de mañana y tarde. Los horarios son de 9 de la mañana a mediodía y de 14 horas a 17 horas. Esto en sitio aledaño a Oficina Central de Tapsa en Juan Williams 06450. Para la carga a piso de la recepción es el día del Zarpe el día jueves a partir de las 9 de la mañana hasta el mediodía en Rampa Tres Puentes directamente en Ferry Yagán. Cualquier cambio en nuestro itinerario será informado mediante redes sociales como Transbordadora Austral Brum y en nuestra página web www.tapsa.cl que tengan un excelente día. Muchas gracias Héctor Barrientos de Transbordadora Austral Brum. Un alto y seguimos con las noticias. Termo Austral Limitada fábrica de ventanas de PVC tiene para usted ventanas en línea americana fijas y correderas y en línea europea somos una empresa regional con más de 35 años de experiencia y capacitación en Magallanes. Realizamos pedidos para empresas particulares e instituciones. Visítenos en Señoret 119 Fono 612 24 27 65 Consultas al correo ventas termo austral arroba gmail punto com Termo Austral más de 35 años al servicio de la comunidad. Emporio Lynch local de comidas preparadas ubicado en el sector alto de la ciudad camino al andino los espera con ricos menús diarios de martes a viernes todos los fines de semana exquisitas empanadas y de martes a domingo sabrosos pollos al espiedo con papas fritas rico sándwich de todo tipo exquisitas pichangas de carnes y nuestra especialidad de la casa pichangas de mariscos recuerde este nombre Emporio Lynch Avenida Salvador Allende 01393 Fono pedido más 569 57 58 8632 En TEC Petrol Ferretería Industrial encontrarás todo lo que necesitas para tu empresa y el cuidado de tus trabajadores contamos con gran variedad de artículos de seguridad zapatos cascos guantes antiparras y mucho más además podrás encontrar una amplia gama de productos especializados en la prevención del COVID-19 desde hoy TEC Petrol es distribuidor oficial de la marca Virutex encuéntranos en José Nogueira 1231 cotizaciones o consultas al 612 371656 o escríbenos al correo info arroba tecpetrol punto cl tecpetrol ferretería industrial la carrera de energía mención en eficiencia energética es la nueva alternativa académica que a contar de este año 2022 ofrece el centro de formación técnica estatal de Magallanes orientada a satisfacer las necesidades de un potente sector productivo en nuestra región los titulados de energía podrán desempeñarse en el diseño e implementación de sistemas energéticos eficientes renovables modernos y que cada día se masifican más con un amplio campo laboral CFT de Magallanes abriendo caminos para la educación técnico profesional Peto Pet Shop clínica veterinaria y farmacia en nuestro Pet Shop tenemos los mejores productos para regalonear a tu amigo peludo reserva tu horita en nuestra clínica veterinaria fonocelular más 56 9 44 75 10 53 avenida salvador allende 013 93 segundo piso edificio ubicado hacia el mar Peto Pet Shop clínica veterinaria y farmacia Neumático San Jorge los invita a conocer su amplia variedad de productos además de encontrar una amplia gama de neumáticos de todo tipo con el mejor servicio y a los mejores precios más de 40 años acompañando al conductor magallánico síguenos en nuestras redes sociales de Facebook Instagram Twitter y en www.sanjorgeonline.com Fono 612 24 72 62 los estamos esperando en nuestra casa matriz avenida Bulnes 01350 y en zona franca local 3 Galería Paine Neumático San Jorge profesionales por siempre con el auspicio de nueva temporada primavera-verano en el arte de vestir Neumático San Jorge profesionales por siempre supermercado rofil el más económico de la ciudad carnicería andino carne fresca todos los días clínica veterinaria Peto farmacia y Pet Shop Espacio Pime tu bodega inteligente de vuelta estamos noticias en horario de verano a contar de las 8 y a contar de marzo si estamos desde las 7 de la mañana desde desde el 28 de febrero muy bien ese día vuelve Jorge Gómez muy bien entonces a contar del lunes 28 de febrero o puede ser el martes 1 bueno uno de esos dos días vuelve el noticiero a las 8 a las 7 de la mañana ya con la conducción de Jorge Gómez y don Luis García en la puesta en el aire sigamos con noticias ok más informaciones a ver qué dice nuestra pauta que preparó nuestro equipo vamos con el condenado por el aviso bomba oiga se acuerda de esta historia que conocimos ayer en la tarde bueno sujeto tendrá que pagar 100 mil pesos por entregar un falso aviso de bomba este hombre venía a puntarenas y se le ocurrió tirar esta bromita mala broma y mire lo que tendrá que pagar y por todo lo que ha pasado en estos días también Juan Valenzuela nos trae mayores detalles el falso aviso de bomba que provocó la evacuación del aeropuerto Carlos Ibáñez del campo tuvo un costo de 100 mil pesos para su responsable el sujeto de iniciales RBS tendrá que donar esa cifra a la fundación Amadaun y fijar domicilio por dos años para que la causa se suspenda este imputado de 57 años viajaba a Magallanes para el matrimonio de su hija su vuelo de regreso a Puerto Montt estaba programado para el 15 de agosto pero una broma interrumpió sus planes fue consultado por la funcionaria de la aerolínea si lleva algún elemento prohibido con el objeto de garantizar la seguridad del servicio de utilidad pública que se presta instante en el que el requerido comunica que llevaba una bomba al interior de su maleta activándose ante esto el respectivo protocolo de seguridad ante la emergencia alarma que resultó ser falsa el aeropuerto de Punta Arenas debió ser desalojado para que el GOPE periciase el equipaje tras descartar indicios de peligro la unidad se comunicó con la subcomisaría de Río Seco para que el bromista fuese detenido y esta situación le costó ser formalizado por alterar el orden público y cumplir con arraigo nacional durante casi medio año finalmente este lunes volvió a comparecer ante la justicia el ministerio público se allanó a que la causa en su contra se suspenda pero bajo dos condiciones en este caso estaríamos por proponer una suspensión condicional del procedimiento por el plazo de dos años con las siguientes condiciones fijar domicilio formar los cambios y en segundo término efectuar una donación a una institución de beneficencia y proponemos que sea la suma de 100.000 pesos El imputado aceptó estos requisitos y se estableció que la donación se efectúe a la fundación Amadaun Si cumple con esta condición y fija domicilio durante dos años quedará sobreseído y su hoja de antecedentes penales queda limpia Bien hasta ahí entonces esta información A ver nos preguntan desde por venir si hay toma de PCR hoy Sí señor si hay toma de PCR hoy día en por venir desde las 9 de la mañana le quedan 20 minutos para que vaya para allá en el hospital Marco Chamorro vaya desde las 9 hasta la 11 y después va a almorzar si no alcanza y vuelve de 2 y cuarto a 3 y media hoy día PCR en por venir en el hospital doctor Marco Chamorro en Timauquel también hay PCR desde las 9 de la mañana en la estación médico rural Pampaguanaco y en la posta salud Cameron también los dos desde las 9 de la mañana ya eso después le comento si hay o no en Puerto William pero nos estaban preguntando por venir y ahí está entonces el dato más noticias vamos con este caso de la gobernación regional y la ONU y este acuerdo presentan requerimiento ante Contraloría para determinar la legalidad del convenio firmado por el gobierno regional con Ancur para la llegada de inmigrantes a Magallanes Pedro Escobar y los detalles de esta noticia el consejero regional electo Alejandro Riquelme presentó este fin de semana un requerimiento ante la Contraloría General de la República a raíz del acuerdo firmado entre el gobierno regional y la agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR el cual pretende autorizar la llegada de inmigrantes extranjeros hacia la región de Magallanes estas fueron las declaraciones del consejero regional electo Alejandro Riquelme creo que el gobernador regional se excedió en sus atribuciones aquí existe un principio en derecho que no permite a las autoridades ejercer atribuciones en representación del gobierno regional y además que vayan más allá de lo que la ley les permite en este caso particular el gobierno regional y el gobernador regional no pueden dictar convenios o firmar convenios con organismos internacionales en materia de migración eso no lo permite la ley y aquí se ha excedido el gobernador regional en sus atribuciones Riquelme agregó que a su juicio la traída de inmigrantes a la región genera un importante déficit para las condiciones de vida de los magallánicos y también de los inmigrantes legales y residentes en la región debido a las carencias que existen en materia de luz alcantarillado y la situación habitacional de la región de magallanes en tanto consultamos en el gobierno regional y la respuesta fue que se esperará a tener el dictamen de la contraloría antes de emitir algún comentario bien bien ahí está ese tema sin duda que es noticia en estos días por lo que está pasando en magallanes y este acuerdo que algunas personas no están no están a favor ahora recién hablaba el core electo ya ha hablado un core que lleva tiempo en el cargo como Miguel Sierpe y esto se suma a lo que está sucediendo en el norte Iquique Arica Antofagasta también y con el lamentablemente fallecimiento de un camionero y que tiene a tres venezolanos ya tres venezolanos ahí enfrentando a la justicia producto de la muerte de este joven camionero ¿qué más tenemos? vamos con Pedro Andrade porque durante este presente año y hasta febrero del próximo 2023 se puede renovar la cédula de identidad buen tema registro civil Pedro Andrade conocemos la siguiente información durante el presente año y hasta febrero de 2023 se puede renovar la cédula de identidad en diciembre pasado se anunció por parte del ministro de justicia Hernán Larrein el director nacional de registro civil Sergio Mercibecki un nuevo decreto que extiende la vigencia de la cédula de identidad en detalle el decreto permite extender las cédulas vencidas entre marzo y diciembre de 2020 y 2021 hasta el mismo día y mes que indica el documento pero para el presente año mientras tanto para las cédulas que vencían en los meses de enero y febrero de los años 2020 2021 y 2022 el nuevo plazo señala que se extenderán hasta la misma fecha pero del próximo año es decir 2023 en síntesis si una cédula que vencía el 4 de abril de 2020 se extiende hasta el 4 de abril de 2022 a la vez que una cédula vencía el 7 de febrero de 2021 se podrá renovar hasta el 7 de febrero de 2023 lo anterior solo en el caso de personas chilenas ya que en el caso de las personas extranjeras el plazo vence este próximo 28 de febrero desde el 11 de junio pasado el proceso de renovación de cédula de identidad se puede realizar vía online en ese sentido el director regional subprerrogante del registro civil Arturo Aranda destaca el proceso como un éxito el que permitió evitar largas filas y agilizar la espera en cuanto al trámite este se realiza ingresando a la página www.agenda.ca.registrocivil.cl donde se ingresan datos personales y antecedentes correspondientes a la región comuna y oficinas respectivas para finalmente agendar la hora para renovar la cédula de identidad dada la época de verano en la que estamos una gran inquietud que se presenta corresponde si es posible viajar con las cédulas de identidad vencida al respecto desde el registro civil indican que aquello no es posible ya que el tiempo extendido de estas cédulas vencidas es para efectuar trámites en el territorio nacional es la hora 8 46 minutos nuestros auditores hacen noticias comenzamos el ejercicio habitual mi decisión quiero hacerle una denuncia ¿sabes que la línea 8? barrio sur la 8 y una pasada nunca con respecto a la a la medida que tomó el alcalde digamos de remover a la gente que está en la base bueno es un tema que lo hemos hablado a través del tiempo por eso hago la denuncia que muy amablemente me dijeron que podía llamar aquí a pingüino comunícate al 2 29 29 10 agradecerle que den la posibilidad de que la gente pueda opinar ¿sabe que yo quiero dar un agradecimiento? indignado totalmente por la decisión de despedir a estos personajes la familia de los perros que por favor lo retiren a ganar el problema que hay acá es que se concesionó un terreno y no debería estar porque se concesionaba a una persona yo creo que es hora digamos que las resoluciones se hagan valor bueno el espacio para nuestros auditores aunque igual desde temprano estamos respondiendo algunos mensajes de whatsapp ¿cierto? oiga la persona que tomó el taxi en zona franca aún no puede encontrar sus cojines y una pizarra de anotaciones ya si alguien sabe si el amigo taxista encontró en su interior cuatro cojines y una pizarra de anotaciones se le quedó en el taxi ya acá tenemos el número usted nos puede escribir y le pasamos el datito a esta persona no sé si es hombre o mujer a ver al parecer es un hombre ya el que le pasó esta situación listo acá tenemos su dato acá tenemos su dato a ver dice lo molesto don Jorge ese soy yo alguien de buena voluntad tendrá un lápiz para las máquinas de toma de presión el mío se extravió si alguien me podría ayudar con eso muy bien lápiz de máquina de toma de presión para tomar la presión ahí alguien nos puede ayudar nos da el datito muy buenos días señor muchas gracias mi mamá se vacunó el 15 de agosto ya vamos bien cuando se puede vacunar con dosis refuerzo tiene 77 años vaya vaya ahora vaya 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 hasta justo la edad son más de 55 su mamá se vacunó hasta el 15 y el corte hasta el 22 vaya lleve a su mamita amigo mío bendición hay que la tenga con vida 77 años vaya aproveche vacúnela ahí con la cuarta dosis muy bien a ver otro mensajito por acá no estoy de acuerdo con todo este tema de los refugiados listo buenos días semáforo apagado en avenida república con armando sangüesa apagado semáforo apagado en avenida república con armando sangüesa teléfono apagado nos puede llamar al 29 29 10 está disponible algunos minutitos cierto buenos días auto mal estacionado en paradero ignacio carrera pinto y magallanes siempre esta cosa es así se enojó la persona claro porque me envía una foto y tiene razón hay una señora que está ahí esperando locomoción y tiene todos los autos delante cuando le va a parar ahí el auto bueno autos mal estacionados en paradero ignacio carrera pinto claro está el paradero y adelante está lleno de autos cuando le va a parar ya eso está pasando ignacio carrera pinto con magallanes siempre así muy bien ya dimos el aviso ya perfecto muy buenos días buenos días no me dice nada que necesita igual igual la saludo no hay problema no hay problema no hay problema estamos revisando algunos mensajes de la gente buenos días me llama buenos días jorge me llama muchísimo la atención que llevamos tres vacunas y vamos para la cuarta claro sigue los contagios no sé para qué sirven las vacunas exijo una explicación hola jorge referente al tema de los inmigrantes la región no tiene industria ni grandes empresas que den trabajo el gobernador ya cerró una mina de carbón y ahora quiere echar a perder la región mensaje de la gente muy buenos días respecto a la noticia del accidente en puerto natales falleció el acompañante ya se despistó al parecer se quedó dormido si va manejando la señor o el caballero y se tira a la izquierda y cae y el que falleció según nos dice acá la persona el acompañante muy buenos días felicitar al consejero Riquelme por las acciones que está tomando respecto a los inmigrantes y pedir a los demás consejeros que también tomen medidas y realicen una consulta ciudadana ok don José está en el teléfono bienvenido amigo mío hola buenos días es solamente una consulta ¿sabe usted si está atendiendo Servipac del centro? ¿está atendiendo ¿qué me dijo? Servipac del centro Servipac Servipac si yo he pasado por ahí porque estos días han estado cerrados ah no ya bueno si alguien sabe del dato le vamos a responder al aire ya por favor gracias señor gracias gracias yo tengo ese lápiz me pueden dar el número ya mire termina la noticia le vamos a dar el datito del número para la persona de la toma de presión quisiera pedir una oración para un vecino muy querido se llama Hernán Bulnes Hernán Bulnes hay por acá necesitaban dadores de sangre a ver déjeme buscar oh y dónde está eso dadores de sangre dadores de sangre una persona estaba pidiendo dadores de sangre oigo son tantos los mensajes que llegan que se van perdiendo a ver dadores de sangre por acá está María mientras busco el otro mensajito hola María buenos días hola cómo estás señor Jorge cuénteme María felicitaciones al señor de abrigo riquelme bájele bájele su radio ya porque sacó pero y no le entiendo nada bájele 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 la radio ya cuénteme a ver felicitaciones señor Jorge al caballero riquelme no a los inmigrantes madallanes gracias eso sería todo bueno gracias muchas gracias oiga no encuentro el dato de la persona que estaba solicitando sangre pero bueno si no en un ratito más cuando llegue Jorge Sandoval tu canazo le puede dar el dato bien el gobernador no piensa en el pueblo dice acá la gente en el whatsapp del pingüino que hora es 8 53 en el barrio sur sin alumbrado público varios días las calles muy oscuras por la noche oiga esto de ayer también barrio sur sin alumbrado público varios días las calles oscuras en la noche sí señor barrio sur sin luz dice por acá don Esteban Ignacio Cargapinto parece barrio industrial amanecen sonando motores ya no se puede descansar buenos días don Jorge se escucha no fuerte la radio como antes eso dicen acá muy bien vamos a estar atentos ahí con nuestro equipo técnico a ver qué nos dice la gente estamos buscando acá más mensajes no buscando estamos leyéndolo todo pero estaba buscando uno en especial de dadores de sangre se me perdió se me fue ya lo vamos a encontrar ya lo vamos a encontrar un ratito más el gobernador no la está haciendo bien dice otra cosa pero no mal el gobernador dice acá la persona Isabel está en el teléfono ¿cuál Isabel? ¿sabes que quiero no sé cómo decirte hay armacenes de ferretería que ofrecen un producto y cuando uno va dicen que no que la la propaganda está mal por ejemplo llamé el otro día a la a la fábrica de muebles que hay acá en Manuel Aguilar porque necesitaba un pedazo de de una madera o sea porque la venden por lo que tú necesitas ya y me dijo no dijo no tengo dijo yo le dije pero tiene aviso en la radio me levantó el hombre y no me dijo ni una cosa entonces quiero que esa persona cambie su su ofrecimiento porque uno va o llama y se encuentra con la sorpresa que no no tienen lo que ofrecen que actualice los datos bien buen dato buen dato señora un millón de gracias muchas gracias que tenga buen día muchas gracias gracias por sus deseos ya aquí lo encontré mi nombre es Marcia Ojeda Pérez necesito dadores de sangre si pueden apoyar la información que se encuentran dos dadores de sangre estaría agradecida ya solo le pido que puedan publicarlo de antemano ya dadores de sangre eh donar sangre claro hay un whatsapp usted puede en el buscar los datos en donasangrepuntarenas ya donasangrepuntarenas y el teléfono 612 29 34 29 ya donar sangre entonces acá nos pide mi nombre es Marcia Ojeda para el Instituto de Neurocirugía si me apoyan en difundir lo publicado entonces para donantes de sangre listo muchas gracias gracias a todos los mensajes intentamos responderlos todos un ratito más viene Jorge Sandoval a hacerse cargo de la radio y ahí también va a responder otros mensajes 8 y 56 transmite pingüino multimedia el obituario de hoy martes 15 de febrero de 2022 es para Sergio Morales Villegas que en paz descanse don Sergio transmite pingüino multimedia gracias nos vamos son las 8 de la mañana con 57 minutos gracias por informarse con pingüino multimedia ya viene el matinal vamos a estar a través de la radio la televisión y la noticia volvemos a la 1 13 horas para hacer un resumen de lo que ha estado pasando las últimas horas en nuestro Punta Arena nuestro Porvenir nuestro William nuestro Natales y en toda la región un gusto muy buena mañana para ustedes chau chau pingüino multimedia único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales canal 4 señal abierta canal 30 de la señal por cable canal 10 en Puerto Natales canal 62 en Porvenir canal 42 señal claro 95.3 FM 590 AM y triple W.elpingüino.com con el auspicio de nueva temporada primavera-verano en el arte de vestir neumático San Jorge profesionales por siempre supermercado rofil el más económico de la ciudad carnicería andino carne fresca todos los días clínica clínica veterinaria peto farmacia y pet shop espacio pime tu bodega inteligente presentaron noticias AM en pingüino multimedia manimag fabricación de muebles para cocinas closet vanitorios y cubiertas post formadas también encontrarás un gran surtido de quincallería rieles telescópicos bisagras retén patas para muebles ruedas manillas perilla y perillas